Tres ex empleados de la Fiscalía fueron recapturados por orden de la Cámara Primero de lo Penal por su supuesta vinculación en la red de corrupción judicial en la administración de Luis Martínez. Los tres imputados son Mauricio Antonio Llanes Morales, ex gerente general de la Fiscalía, José Dolores Elaya Mendoza, ex gerente de Recursos Humanos, y José Lito Morales Gutiérrez, ex recolector de Patrimonios Especiales. La orden de recapturar a los imputados se da después de la apelación presentada por la Fiscalía tras el fallo que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador dio sobre procesarlos en libertad. Junto a los tres ex empleados de la FGR están siendo procesadas otras 18 personas que deben pagar fianzas entre $25.000 y $100.000 para continuar el proceso en libertad.